¿Qué tal a todos? En este video voy a compartir la experiencia de un mexicano en Costa Rica Así que si eres mexicano y tienes planeado viajar próximamente al país centroamericano Quédate en este video para que conozcas mayores detalles de mi viaje, de mi experiencia De la moneda local, de qué hacer, qué no hacer, lugares a visitar y demás Bueno, para comenzar con este video quiero comentarles el por qué elegí Costa Rica Yo he estado buscando algún país centroamericano o algún país que fuera barato Y mi opción era ir a Colombia o ir a Costa Rica Pero el boleto a Costa Rica me salió más barato que en Colombia Así que opté por ir a Costa Rica, el boleto de avión me costó 227 dólares Que si lo convertimos a pesos mexicanos serían más o menos como unos 4.500 o 4.600 pesos Dependiendo del tipo de cambio del día El vuelo no es directo de México a Costa Rica Es un vuelo por volares de Ciudad de México a Guatemala y de Guatemala a Costa Rica Ahora, sé que también Interjet tiene vuelos hacia Costa Rica Pero me salían más caros en ese entonces Así que elegí irme por Volaris para que me ahorrar un poco en el boleto de avión El vuelo dura aproximadamente 4 horas y media 4 horas dependiendo del clima y de cuánto tarde en la escala en Guatemala En este caso, el vuelo de México a Guatemala se hizo una hora y media Y en Guatemala hizo escala Y estuvimos ahí esperando a que estuviera la gente y que bajara Media hora más o menos Y después partimos hacia San José, Costa Rica En el vuelo yo salí a las 5 de la tarde de Ciudad de México Y llegué a Costa Rica como a las 9 de la noche Porque hay horario de diferencia de una hora Así que allá llegué más temprano Bueno, una hora más tarde Por el cambio de horario Una vez llegando al aeropuerto de San José en Costa Rica Lo que hice fue bajarme Pasar por migración En migración no te piden ninguna documentación Solamente te piden las reservaciones de hoteles o de vuelos O algún itinerario que vayas a tener en el país Ahora, es importante aclarar que si eres mexicano y piensas viajar a Costa Rica Solamente necesitas el pasaporte No necesitas ninguna visa, ningún seguro médico, ninguna vacuna especial Solamente un pasaporte con vigencia de mínimo 6 meses antes de la salida del viaje Entonces Mi pasaporte todavía estaba vigente Así que no tuve ningún problema Pasé por migración En el aeropuerto de la Ciudad de México Cambié dólares Para poder cambiar allá posteriormente en Costa Rica Los dólares a colones Los colones o el colón Es la moneda oficial de Costa Rica Este Es un billete De mil colones Mil colones Costarricenses Que más o menos Mil Seiscientos colones son Un dólar Y recordemos que un dólar Son veinte pesos Veintiún pesos Así que si estamos hablando de conversiones Seiscientos colones serían veinte pesos mexicanos Así que ahorita voy a explicarles mi experiencia allá Yo cambié aproximadamente Doscientos dólares Doscientos dólares A colones Y lo demás me lo llevé en la tarjeta de crédito Este En el aeropuerto tiene un buen tipo de cambio de pesos a dólares Y allá en el aeropuerto de San José Cambié esos dólares Por colones Ahora también les quiero comentar que De esos doscientos dólares Aparte llevé otros cincuenta dólares Así en dólares Por si Yo encontraba un tipo de cambio mejor Durante mi estancia en Costa Rica Entonces una vez que cambié los dólares Procedí a salir del aeropuerto Y tomar un taxi que me llevará al centro de San José El taxi Me cobró aproximadamente Tres mil colones Que si lo convertimos a pesos mexicanos Serían como unos cincuenta pesos Sesenta pesos Dependiendo del tipo de cambio Hasta ahí todo iba bien Llego a San José Al centro histórico Y Pues me meto en un restaurante Porque tenía mucha hambre Y cuando vi los precios Me sorprendí Porque era muy caro Muy muy caro Para hacerles una idea Una cena para una persona Por ejemplo En Subway Me estaba costando Aproximadamente En pesos mexicanos Cuatrocientos pesos Un baguette de Subway Cuando aquí en México Un baguette de Subway Cuesta ciento Veinte pesos Más o menos O sea Casi el triple De lo que costaba aquí Entonces Bueno pues Después Dije ¿Qué onda con los precios? Pero bueno Seguí Mi recorrido Busqué un hostal Preferí quedarme En hostales Porque es mucho más barato Que un hotel Los hostales En el centro De San José Cuestan alrededor De unos Doscientos cincuenta pesos Trescientos La noche Este Así que Sin problemas Me quedé en uno Porque ya era tarde De la vuelta En San José Costa Rica Porque al otro día Me tenía que parar Muy temprano Para irme Hacia Manuel Antonio Park O el parque Manuel Antonio Que queda aproximadamente A unas Cuatro horas De San José Así que Tenía un gran Viaje por recorrer Este Es importante También mencionar Que en Costa Rica Es un país Muy madrugador Y aparte Amanece muy temprano Me acuerdo Que eran como Las cuatro y media De la mañana Me asomé Por la ventana Y cuando vi Ya era de día Y yo me saqué De onda Este Y ya Que vuelvo A ver el reloj Y si eran Cuatro y media De la mañana Y dije Wow Entonces me asomo Y yo veía gente Que pasaba Y Pasaba por la calle Y todo eso Y Entendí que eran Países que Madrugan mucho Pero Es un país Que se duerme Temprano A las cinco De la tarde Ya está oscuro Por lo tanto Este Pues ya vas a encontrar Los negocios cerrados Excepto los bares O restaurantes Pero Cualquier Negocio O Tienda en común Va a ser cerrado A partir de las cinco De la tarde Así que Es un país Que se duerme temprano Pero amanece Muy temprano Este Quisiera hablarles Un poco Del transporte Público En Costa Rica La verdad Es que no es tan Eficiente Como aquí en México Este Los camiones son Más o menos cómodos Pero no No tan cómodos Como por ejemplo Un ADOGL O un Platino Son camiones Que si se cansa uno En un viaje De cuatro horas De cinco horas Porque van muy lento Y dan muchísima curva En Costa Rica Así que Este Pues esa parte No se aprecia tanto Porque es cansado Un viaje Pero bueno Entonces El segundo día En Costa Rica Salí para el parque Manuel Antonio Que está aproximadamente A cuatro horas De San José Hacia el sur Este Debo decir que Los paisajes En Costa Rica Son increíbles Todo es muy verde Hay muchos animales Los costarricenses Son muy Conservadores Del medio ambiente Así que Está prohibidísimo Talar árboles La caza De animales Así que Cuando vayas a Costa Rica Vas a encontrar Todo verde Este Muchísimas áreas Naturales protegidas Entonces Eso es una parte Muy muy Grata Que Uno Tiene al viajar Al país Tico Porque verás Paisajes De película Áreas verdes Y Pues mucha vida Como dicen ya Pura vida Este Llegando al Parque Manal Antonio Me di cuenta Que también es caro Entrar al Parque Manal Antonio Me costó a mi Dieciséis dólares Entrar al Parque Manal Antonio El Parque Manal Antonio Tiene Los costos de Cuatro dólares A un costarricense Y dieciséis dólares A los extranjeros Así que Si compartimos Eso A A pesos mexicanos Más o menos Son como unos mil pesos Que me costó Entrar al Parque Manal Antonio En el Parque Manal Antonio Encontré Bastante Variedad De De fauna Y flora Aparte que había Una playa tan increíble Que Subí unas fotos De Instagram De hecho Por si quieren checarlo Y la gente Que va A Costa Rica Normalmente Es gente Podemos decirle Que rica Porque es un país Bastante caro La comida es muy cara Este Así que Bueno En el siguiente video Voy a compartirles Lo que se come Lo que no se come Y demás Si